Los temas de TAPA son noticia toda la mañana, en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Estamos en contacto con el doctor Horacio Rodríguez, hola Horacio, buenos días. Hola, buenos días a Pedro, a Claudia, a todos los que están ahí. ¿Cómo estás Horacio? Te vemos carita de cansado. Sí, te decía, si estás un poco cansado, estoy haciendo clases dentro de la virtualidad. Ya se está en el interactivo, tiene que estar muy atento y de cierta manera cansa porque son clases largas. Estudiando, aprovechando para estudiar un poco en escas horas de pandemia, de una manera, para nosotros, más simple, porque no nos tenemos que trasladar, pero menos interactiva en el punto de vista de nuestro y que se hace un poco más monomotona. Y también se hace, claro, te fatiga también esa monotonía, también en un punto te fatiga. La rutina, te la hace simple porque no tenés que bajar, trasladarte, nosotros estamos lejos de todo y en cierta manera es un beneficio, porque es tiempo, es costo de nafta, vehículos, un montón de cosas, pero en cierta manera se hace monótono porque es muy interactiva. Es un profesor hablando del otro lado, cinco horas, te dormí. Te dormí, te dormí, pero no hay nada. Horacio, ¿cómo ves la situación hoy? ¿Cómo está? Hablaste en el último encuentro, hablabas de la tormenta perfecta, y hoy fuera de cámara también lo dijiste. Es como un combo perfecto, una tormenta perfecta que está sobre nosotros. Y me surgió cuando... Lo vi que todos hablaban de la ola y, bueno, relacionando un poco, explicando, porque lo que uno trata de hacer, por lo que veo, es buscar la manera simple de que la gente entienda lo que está pasando para que cuando uno tome las actitudes, entiende y nos generemos palabras entrecruzadas que lo único que hacen es confundir. Y cuando empezó el mundo a hablar de la ola perfecta, dije, bueno, ¿cómo puedo asociar la ola con todo lo que está pasando? Cuando uno habla de ola, habla de las playas, cuando viene la ola, arrasa con todo. Y cuando hablas de tsunami, no queda nada. Bueno, pusieron esas frases y, bueno, en base de eso, yo lo llamo la tormenta perfecta. Me hizo acordar una película que se llama la tormenta perfecta, que es un grupo de navegantes que van al mar, y, bueno, se generan una serie de situaciones que desarrollan la tormenta perfecta. Y en este caso, con respecto al coronavirus, me pareció atinado para que la gente entienda y que empiece a darse cuenta de lo que realmente estamos atravesando, utilizar la tormenta perfecta porque se estaban dando una serie de circunstancias que hacían de que esta ola sea muy alta y que cuando caiga sea muy agresiva. Y eso tiene que ver con que un virus que ya estaba instalado, bueno, ya antes, recién que estábamos viendo cuando igual venía. Ahora ya está entre nosotros. Y no solo está entre nosotros el virus que ya está y no estamos inundizados, sino que la tormenta perfecta hace de qué. Relajación de la gente con el cansancio pertinente. Es decir, la situación económica de todos que ponen en la dicotomía la necesidad de tener que salir a trabajar versus enfermarte versus enfermar a un ser terrible con lo emocional que trae. Un virus que se recicla y genera variantes que son más contagiosas y más agresivas y algunas son más letales, como la de Manao y la Británica, que ya está certificado que son dos de las cuatro que están circulando en nuestro país. La de Wuhan ya quedó de historia. ¿Por qué? Porque los virus, cuando vos le das tiempo y no los eliminás como corresponde, como cualquier bicho del reino animal, lo que hace es reciclarse, superarse y mejorarse, como hacemos todos nosotros. Antes nos moríamos a los 30, 40 años y ahora en 2021 la expectativa de vida es a los 80. Bueno, como cualquier bicho del reino, de este mundo, bueno, trata de reciclarse y cuando vos no llegás a tiempo o con la vacunación o con la inmunización o con lo que sea, en esa batalla que genera el cuerpo versus el virus, se fortalece y genera una resistencia que lo hace más contagiosos y más letales. Si a eso le sumamos, ahora empieza la temporada de frío y nos tenemos que encerrar, por lo tanto esto se siente cómodo en lugares cerrados porque se quedan esas gotitas flotando en el aire para que las podamos respirar. Y si a eso le sumamos, que el invierno hace que nuestras mucosas no sean tan reactivas y tengan ese sistema de defensa como corresponde en el verano, bueno, yo creo, y la baja inmunización que tenemos porque ya estamos en la ola y para estar inmunizados necesitamos un tiempo prudencial, no menos a dos o tres meses, cuando ya tenemos la segunda dosis, lo declaro que es la tormenta perfecta. O sea, está angulado, los vientos cálidos se enfrentan con los fríos, estamos en medio de alta mar, el motor de una lancha media viejita y el radio no funciona, es la tormenta perfecta y me parece que recién estamos empezando a ver la crecida y ojalá no se convierta en un tsunami, que es otra frase que también se utilizó. Y el tsunami tiene que ver más que nada con algo que pasó en el verano, el tsunami cuando te viene a arrasar y te retira, y cuando se retira y lo ves bajito, te confías y decís, ah, al final acá no pasa nada, fíjate que es un charquito. Así pasó en Tailandia, todos se sorprendían en la playa cuando el mar se retiraba, pensaban que estaba bajito para jugar, y vino una ola que arrasó con todos dentro de lo que es Tailandia. Así que, es la tormenta perfecta, esperemos que ponemos conciencia. Vos decís, una ola grande es como que todavía no cayó, está cayendo, pero está salpicando, pero todavía no cayó. Uno de los datos que llama la atención es a quienes ataca que son muchos más jóvenes. Mirá, esto tiene que ver, hay un estudio que se hizo ahora, que se presentó, que efectivamente se está viendo en la internación de terapia intensiva gente más joven. Te estoy hablando ya de un porcentaje alto, te estoy hablando de un 56% de personas jóvenes, del cual un 44% ya son de 40 y 60, y un 11% es entre 15 y 40. Pero en lo personal creo que tiene que ver con este reciclado que tienen las variantes, que ya están acá, de las cuales la Británica y la Manao son aquellas las que están sucediendo. Pero también tiene que ver con la relajación y también tiene que ver con esto de la circulación también de los jóvenes, que antes eran un poco más estrictos. Yo creo que se asocian, es un poco de un poco, es un poco lo que hace el virus y es un poco cómo nos manejamos nosotros. Y es por eso que ahora se enferman más, en ese momento no se enferman más. Y el problema de la terapia intensiva y la saturación, porque como siempre digo, la gente piensa que el problema lo vamos a ver afuera. Esperemos que esto no sea un Brasil, no sea un Perú, no sea un Bolivia, porque pareciera que ver un cajón en la puerta de una casa parece lo normal. Lo que está pasando ahora en India, que todos lo vemos, por lo menos nosotros que estamos en el ámbito de salud, es una imagen deplorable. Esperemos que no tengamos que llegar a eso, pero si no tomamos medidas, uno no va a ser extremista. Uno puede decir cosas dulces. O sea, por supuesto yo no te puedo contar que si tomé una actitud, eso no lo voy a ver, y si no lo voy a ver me vas a decir como cuando en su momento hicimos el hospital respiratorio. Ojalá no tengas que usar 28 camas, o no tengas que hacer 32 camas. Si no se ocupan, me vas a decir, uh, mirá que exagerado, hiciste 32 camas. Y si hacías 4 camas y no tenías lugar, éramos todos unos... no hacíamos las cosas, no éramos predictivos, y en cierta manera pasaba todo esto. La realidad es que lo único también que no espero y que todavía tenemos un pequeño margen, es que como seguimos con el dicho de la ola, y seguimos con el pisulán, y seguimos con la playa, que no nos tengamos que agarrar a la palmera. Porque si esa es la única actitud que vamos a tener, realmente no nos va a ir bien. Encima tenemos esa costumbre de que cuando nos agarramos a la palmera no pisamos entre nosotros para que se quede en el lugar más alto, porque ni siquiera tenemos la capacidad de agarrarnos todos de la misma palmera, todos juntos para hacer más fuerza. Porque lamentablemente las miserias humanas se están viendo de manera continua en todos lados, con estas gobernantes que nos tienen que dar más certezas que estas cosas que están sucediendo, que son totalmente opuestas. Entre el negro y el blanco están los grises. Y en cierta manera es muy difícil cuando alguien te dice, y vos no entendés nada, que tenés que ir al lado del negro, o sea que tenés que ir para Jucuy, y otro tiene que ir para Santa Cruz. Y la realidad es que eso no ayuda, no colabora, y eso también es parte de la tormenta perfecta, y eso es parte de lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes tienen más resistencia, tienen más fortaleza. Entonces, ¿por qué se satura la terapia intensiva? Porque justamente la lucha que genera el adulto joven es mucho más potente que la del anciano. Están más tiempo internados. Están más tiempo internados. Entonces, la tasa de internación es mucho más alta, no podés desocupar las camas. Me van pidiendo, y sin ni hablar, porque siempre nos hablamos de lo que también verdaderamente pasa, es la gente que necesita las terapias intensivas y otra patología. O sea, que encima esa gente también entiende y no sabe y se desespera que la autoridad no tiene el COVID. O sea, que hoy me parece, si te doy la vesícula, tenés que decir que tenés COVID. Si tenés un cáncer, tenés que decir que tenés COVID. Si viene a eso, generó una discusión hace un tiempito, no hay que dejar de pensar que hay un montón de gente que necesita la terapia intensiva para resolver patologías que son gravísimas. Y cuando uno la tira así y la dice, no pasa nada, pero aquel que tiene esa cosa adentro, que tiene que dar una solución, preguntémosle a esa persona que ese te va a decir realmente qué significa esperar para tratar de resolver tu problema, por más que te digan, no, tenés tranquilo, que podés esperar, ¿eh? Cuando vos sabés que tenés algo que no es bueno y está en tu cuerpo. Entonces, nada, es una tormenta perfecta, es complejo. Yo te diría que si tuviera que poner la imagen, que estamos frente a la playa, todavía jugando con la pala, y estamos mirando que se está retirando el mar, y que allá a lo lejos está empezando a venir algo. Y que no sabemos que son gaviota o se está armando la ola. La ola todavía ni llegó, creo que todavía no se armó, y todavía tenemos por lo menos por delante un mes que ahí yo creo que realmente ya están empezando a suceder cosas que están dando indicios, donde hay clínicas que están preparadas, porque dentro de la tormenta perfecta también me voy a decirte que es un sistema de salud que está agotado, un sistema de salud que está en conflicto, un sistema de salud que muestra una cosa en la publicidad, pero que sucede en otra en los hospitales. Hay muchos hospitales que están con sus residentes hoy haciendo paro, hoy hay hospitales que los insumos no están como corresponde, hay un sector privado que le ha aumentado los insumos más de 1.300 pesos de las drogas que tienen que utilizar para dormir y hacer la intensiva, o sea que económicamente no están pudiendo solventar esos gastos, o sea, hay una situación. Y a su vez, lamentablemente, cuando uno habla de por qué va a aumentar o no la mortalidad, no tiene que ver solamente con la letalidad o con la capacidad de daño que pueda generar este virus, sino también se asocia a un sistema de salud que está cansado, que viene hace un año y medio sin tener vacaciones, que tiene en determinados lugares que trabajar como puede, con lo que tiene, y que en cierta manera también, al tener más ocupación de camas, necesita trabajar mucho más tiempo, muchas más horas, y con eso también se desarrolla el error humano, que es a través del cansancio. Vos hablás de todo esto y uno ve que de acá a 30 días va a haber más cierres, tenemos que restringir la circulación, tenemos que guardarnos, tenemos todos, tenemos que apelar también a nuestra responsabilidad individual y cuidarnos un poco más. Totalmente, pero, a ver, no nos confundamos en lo que se dice versus lo que se hace. Yo puedo cerrar todo, entonces yo puedo hacer como que cerramos todo y nosotros hacemos como que cumplimos lo que se hace. La realidad es que, no solo hay que decirlo, sino que hay que cumplirlo. Si vos no lo cumplís, difícilmente esto se paga. Esto es algo básico como lo venimos hablando desde el principio del año y que es totalmente conocido. Nosotros tenemos un virus que se maneja y se contagia a través de las personas y que se siente muy cómodo en los lugares cerrados donde no hay circulación. Si vos evitas eso, vas a evitar los contagios. Si no haces eso, no vas a evitar los contagios. Después podemos buscar la manera de cómo, dónde, a quién, a quién priorizamos, en base a qué estadística, si la estadística, algo que escuché hoy del presidente y me pareció interesante y que por qué se hace, que es lo que uno venía pregonando. No sé si ustedes lo han escuchado, pero de cierta manera debió entender también como que ya determinadas las intendencias dió generalidades, dió determinadas directivas que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero también dijo, bueno, ahora cada uno dentro de su intendencia o dentro de su lugar empieza a tomar las decisiones que tenga que tomar. Que es un poco lo que uno te decía. La idiosincrasia de cada ciudad y cada pueblo es totalmente distinta a otra. Y las realidades son otras. Depende de la cantidad de camas que tengas en tu hospital, depende de la cantidad de profesionales de salud que tengas en tu hospital, depende de la cantidad de contactos que tengas, depende de la tasa de internación, porque no tiene nada que ver solamente con los contagios. ¿Cuántos se van a internar al hospital y qué perspectiva estás haciendo a 14 días en base a la evolución que genera este virus y pronosticando? Bueno, eso lo estamos haciendo, estamos participando de esta situación que tenemos que poner también en tela de juicio a toda esa gente también que no va más económicamente y que puede colaborar con esto, hacemos las cosas bien, bueno, eso se tiene que discutir en una mesa, se tiene que tomar una estrategia y como también digo el atrometo perfecto que se utiliza, si vos utilizás y ves a los países serios, los países serios, cuando vos tenés lugares que hay huracanes, lugares donde hay peligro de lo que es inflación de los volcanes o hay este tipo de tizunamis y ya aprendieron de la elección, nosotros tendríamos que haber aprendido desde el año pasado y los que hacen toman estrategias y educan a su población qué es lo que hay que hacer cuando suena la alarma de que se va, que va, a ver, va el volcán, va a ser ilusión o se viene el tizunami y como te probate cuando es época de huracanes y tormentas, te dicen qué tenés que hacer vos a la hora de hacer y cuando pasa el huracán la cantidad de muertes se minimiza porque vos estás contando a la gente cuál es la estrategia, cómo debe cuidarse, qué es lo que debe hacer y encima lo haces cumplir. Entonces si haces eso vas a minimizar las muertes pero eso lamentablemente no está sucediendo. Y como también te decía el tema de estrategias, si vos sabías, si vos sabés, ahora ya estamos acá, la hora está viniendo, nosotros seguimos ya copiando y todavía estamos con el mojito a la mano. Entonces, en cierta manera también estabas viendo toda esta situación que estaba por arriba y me parece que si bien todavía tenemos un poquito de tiempo porque yo que la AMBA creo que no tiene ese tiempo, nosotros acá todavía en Navarro tenemos esa posibilidad. Claramente la situación es complicada pero me parece que hoy una de las cosas en las que hay que poner acento es lo que podemos hacer cada uno de nosotros por nosotros mismos. la responsabilidad siempre digo es individual principalmente y lo que me tienen que hacer es como todo en la vida también a ver yo que parara en el semáforo rojo pero hay gente que no pasa que pasa en el semáforo rojo y también tiene que estar la ley ahí y tiene que estar el Estado para decir que no porque ese que pasa en el semáforo rojo puede tener una catástrofe y puede generar una situación aquel que viene por luz verde y viene como corresponde con el cinturón de seguridad y como debe hacerlo. Lamentablemente existen las dos cosas una cosa no quita la otra por supuesto que lo primero es la responsabilidad individual eso sin lugar a duda diría que es número uno pero también tiene que haber un Estado que sea el que supervise y realmente se juegue en tomar las decisiones que se tienen que tomar y hacerlas cumplir y tratando como siempre de beneficiar a los que hacen las cosas bien y en todo caso sancionar a los que lo hacen mal es simplemente eso y ni siquiera se trata de generar situaciones de sanciones que sean no sé una cuestión rara tiene que ver con cosas de educación tiene que ver con llamada a atención tiene que ver con concientizar tiene que ver con decir ojo vea lo que estás haciendo estás poniendo en riesgo a un montón de gente y el que es loquito bueno ese sí que tenés que correr las cosas un poco más duras pero bueno nada somos un país raro tenemos situaciones raras y por tratar de quedar bien con todo el mundo y terminamos quedando mal con todos bueno Horacio gracias por tu aporte de siempre nos vemos en unos días si Dios quiere bueno un beso bien sen y bueno a prepararse un cariño a prepararse muchas gracias Horacio Rodríguez a prepararse eso dijo estamos en Instagram Facebook y Twitter buscanos como NBR la radio o bien comunicate por WhatsApp al 2227